¿Qué? ¿Por qué apuntas puños? Mura cara de vergana ¿Cómo no está apuntando? ¿Por qué? ¿Seguro me está apuntando? ¿No lo viste? ¿Antes de me estar apuntando? ¿No está apuntando, culos? Y el vato corriendo acá en el locuición ¿Qué onda? ¡Ora perro! Ponte a hacer las pinches cosas, hombre Nah, típica raza Ay, bien valiente ¡Oh, mame! Este güey se ve que iba a morir como que era No daba la pinche talla para andar aquí haloando ¿Qué? ¿Quién grita? Este güey es malo, yo lo escuché No se apure, ya está todo en orden Este güey era malo Era traidor Yo lo escuché hablando a otro pinche idioma Que no era English, speak English Ni han de agradecer, estoy identificando A los espías ¿Qué pese? ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Qué te pasa? ¡Revive puños! Ya se le quitó el pinche pánico Listo ¿Qué onda pinche spouser? ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Vámonos! ¿Era broma? ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! no te pongas histérico bájales de juego está apuntando huevo que empiece la pinche estar guardando en mi ratio láser vale pinche capitán la capitán